Estamos trabajando en lo que ha sido un llamado a carreras que hicimos a la interna de la Universidad de la República con los fondos que contamos para Mercedes y Colonia. El primer cierre de ese llamado se hizo en abril y el segundo cierre se hace ahora en agosto. Sobre el primer cierre de carreras se presentaron ofertas para esta región del área social y artística que le llamamos a la Universidad de la República, una en particular que tiene que ver con el desarrollo del área de contabilidad y administración para esta región que tiene mucho que ver con el desarrollo empresarial, otra tiene que ver con lo que le llamamos los bienes culturales, Colonia tiene un patrimonio cultural muy rico y es necesario formar recursos humanos en estos temas y la otra tiene que ver con el mundo de la computación, el mundo de los analistas que trabajan en programación, en generación de programas informáticos, etc. Todos aspectos que aportan muy fuertemente al desarrollo de la región. Con un fuerte apoyo de las respectivas facultades como Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Económicas y Administración y la Facultad de Humanidades, entre otras. Ese proceso está en evaluación académica porque una de las cuestiones que llevamos adelante y de estamento que llevamos adelante como Universidad de la República es que queremos carreras de calidad académica, no queremos carreras de segundo nivel en el interior. Apostamos por que la calidad académica sea de excelencia como se hace en Montevideo. Y eso es un trabajo no menor. Por eso las ofertas que se presentan son evaluadas académicamente por una comisión de expertos y a partir de ahí tomamos la decisión de financiarla. Estamos en esa etapa ahora, la decisión no está tomada aún y esperemos tenerla muy prontamente para poder ya hacer los contratos, etc. Pero en paralelo tenemos que ir viendo el tema locativo porque como institución pública que somos adecuar un lugar físico implica hacer una licitación, implica hacer un concurso de precios y tomar decisiones para después actuar sobre el local. O sea, no es algo... No somos una empresa privada que pueda actuar de manera inmediata. Debemos respetar el TOCAF como corresponde y los respectivos procedimientos. Entonces estamos en esa etapa en este momento. Gracias.